Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en que usted me esté escuchando. Bienvenidos nuevamente a un podcast más, ahora unificando para www.eldevenirdelbrujo.com Unificando a lo que era antes Tarot de Egipcio en línea, Escuela para Brujos y Brujas Kamik, Satanismo como filosofía de vida y curso básico de magia y satanismo. Ahora todo esto unificado, y también su servidor Pepe Jiménez, todo esto unificado en www.eldevenirdelbrujo.com Como ya les comento, saludándoles desde el día de hoy, desde la Ciudad de México. Y antes de entrar al tema, antes de mencionarles el nombre del tema, quisiera leerles un fragmento de un escrito de Omar Egele en su libro de Satanismo, Sabiduría para Iniciados, y que le da entrada a esto, al por qué estoy haciendo este podcast. El escrito dice así, ¿Qué maestro podría enseñar el camino hacia el interior si nunca lo ha caminado? De hacerlo, no tendría tiempo cómo enseñar, ya que estaría inmerso en su propio autodescubrimiento. Solo podría mostrar el sendero para que cada cual lo camine. El único y verdadero maestro es uno mismo. Omar Egele, Satanismo, Sabiduría para Iniciados. ¿Qué quiero decir con esto? Que estoy utilizando este podcast para poder darle entendimiento yo mismo a lo que estoy tratando de aprender. Y a la vez también estoy dándoles el sendero por el cual ustedes también podrían entender cada quien por sí mismo lo que mejor crean conveniente también para cada uno. Recuerden, en la página del Devenir del Brujo en Facebook, hice una publicación hace poco que decía, No hay una verdad absoluta, cada absoluto tiene su verdad. Entonces, bajo este orden de ideas, bajo este orden de ideas nuevamente para que se escuche mejor, el tema de hoy lo vamos a hablar acerca del satanismo. Bien, para iniciar el tema lo haré tomando una de las respuestas de algunas personas que les hice las siguientes dos preguntas. La primera pregunta que les hice fue, ¿Para ti qué se te viene a la mente con la palabra satanismo? Y la siguiente pregunta que les hice fue, ¿Con la palabra satanás? Igual, ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Estas preguntas que les hice a mis amigos, que de antemano agradezco el tiempo que me prestaron, todo esto fue totalmente al azar, no tuve una elección preferencial por alguien en específico, solamente los tomé de mi WhatsApp y decidí hacerles las preguntas. Cabe mencionar que todas estas personas, estoy hablando de licenciados en administración, licenciados en enfermería, ingenieros, personas con emprendimientos exitosos e inversionistas. A estas personas, que se las voy a mencionar a continuación, lo que ellos me mencionaban. Juan David, por ejemplo, me mencionó que en el satanismo, lo primero que se le viene a la mente es el diablo, adorar a Lucifer, que sería como un antidios o algo así. Satanás sería Lucifer, tal cual. Vilan me dice que el satanismo es un movimiento, un conducta, una rama filosófica, un movimiento o teoría a un estilo de vida que promueve el bienestar de sí mismo sin convicción de deidad. Y Satanás es un enemigo, antes así lo veía él, actualmente es el opositor o cuestionador que así lo define como tal. César me dice que el satanismo es una adoración a un dios diferente a lo que la gente está acostumbrada. Y Satanás es un dios. Raquel me dice que el satanismo es una práctica o un estilo de vida, hasta una disciplina incluso. Esta la llevas con la intención que tú quieras manejarla. Satanás es una imagen que te han querido inducir al miedo, pero que en verdad, al menos, yo no sé, dice ella, cómo tomarlo si neutral o maligno. Saludos Raquel. Judá me dice, el satanismo es una corriente de pensamientos y igual dependen del conocimiento de los participantes. Unos lo toman muy literal y otros según su creencia, igual que cualquier religión. Y sobre la palabra Satanás me dice que ha ido evolucionando en él, en su mente. Antes lo tomaba de forma literal y ahora es solo simbología y conocimiento, pero depende de la intención con la que se usa. Por otro lado, Federico me dice que el satanismo es el lado oscuro de la luna y Satanás es el mismísimo chamuco, así lo menciona y son palabras que él denomina como palabras de miedo. Lucrecia me menciona que el satanismo es otra cultura de pensamiento y convicción, es mente abierta para vivir y despertar. Me menciona más que nada a los satanistas como personas con las que se puede dialogar y aprender. Gustavo me dice que el satanismo es una religión diferente, pero en fin, una religión. Y Satanás, una deidad, como algún santo se supone, que es un homónimo de Dios. Fabiola me dice que es una religión o un culto pagano, una filosofía o forma de vida. Por otro lado, Karime me dice que es un demonio que vive en cada uno de nosotros, el cual inconscientemente hace que uno se obstaculice. Es más allá de un espíritu chocarrero, así me lo menciona. Y Satanás me lo menciona así, vive y se manifiesta en cada uno de nosotros. Es una descripción contraria a lo que vivimos cada persona y lo que somos cada quien. Es el derivado a lo que llamamos ego, envidia, miedos, ansiedad. Es lo que nos lleva hacia la negatividad de las situaciones de vida. Estefany Alejandra me dice que el satanismo desde pequeña a ella le enseñaron que hay dos caminos, el del bien y ahí está Dios y su corza celestial y está el otro camino que es el Señor Satanás y todo lo que hay alrededor de este ser que es odio, imposiciones y el extremo de todo lo malo. Por otro lado, Brian me dice que el satanismo son personas que admiran o veneran a Satanás y Satanás es el ángel caído, una entidad negativa que seduce a los humanos al pecado o la falsedad. Rogelio me dice que Satanás es el diablo. La palabra satanismo es igual como Satanás o lleva a lo mismo, aunque él me menciona que ya las nuevas generaciones no se asustan con estas palabras, sino que más bien son las iglesias y los cristianos los que tienen o los tienen así como de alguna forma prohibidos. Fabián me dijo que satanismo es gente que hace sacrificios bien locos y sangre, muerte, pactos y cosas así bien culeros. Eso es lo que me dijo el buen Fabián. Satanás me dice que es un ángel caído, por así decirlo, porque si yo le hablo sobre Satanás, él se va al punto religioso y tiene una base, ¿verdad? El punto religioso es hace dos mil veintitrés años, que es lo que llevamos de la era judeocristiana. Ok, entonces, el último persona que le hice la pregunta fue Arturo. Gracias a todos los que me hicieron favor de contestarme y pude tener aquí esta valiosísima aportación de todos y cada uno de ustedes. Bendiciones y les envío un abrazo. Arturo me dice que satanismo es una religión y Satanás es el tipo que le tocó ser el antagonista de una historia. Bien, ahora sigo yo. Así como les dije, vamos a hablar de satanismo, vamos a platicar de satanismo. Ya tomé unas opiniones, ahora voy a dar mis opiniones o las bases y voy a tomar como ejemplo la base que me dio Fabián, que es la base, como dijo, religiosa. Y la base religiosa nos data al año dos mil veintitrés, que llevamos dos mil veintitrés años, donde nos dijeron que es Satanás es el diablo, que es la figura de los cuernos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿de dónde data en realidad el satanismo? Para poder entender hasta dónde nos va a llevar de las dos ramas que existen. El satanismo data, o la iglesia, mejor dicho, le dio la imagen así a algo que ya existía, que era el Dios Pan, en el cual la visión del Dios Pan, o el creador y la creación, son lo mismo. O sea, Dios en todo, todo en Dios. Así cualquier ser, sin importar lo que sea, es Dios. Y Dios no como energía humanizada, más bien estando en todo lo creado, no como un ser individual, externo, inalcanzable. Más bien, el panteísmo sugiere una energía interna implícita en todo, y todo es esencia de esa energía. Todo es Dios, o mejor, o todo es energía, mejor dicho. Y la energía está en todo. Y como vamos, y nos regresamos a la ciencia, que es una base del satanismo, nos dijeron por ahí en la escuela, la energía no se crea, ni se destruye, solo se transforma. Entonces, Pan, todo, Teos, Dios, el panteísmo, todo es Dios, Dios es todo. ¿Quiere entender un poquito mejor esto? Vaya al podcast donde hablo del Dios de Espinosa, y ahí va a entender cómo Dios puede estar en todo, y todo es Dios también. Y que tiene una base, igual que estoy hablando de la energía, que no se crea, ni se destruye, estoy hablando también de una base que yo la tomé en ese tiempo de Albert Einstein, el cual que él decía que él creía en el Dios de Espinosa, y era una carta de un filósofo, Varus de Espinosa, del siglo XVI. Bien, ¿y por qué digo que desde ahí viene la palabra satanismo, desde ahí se deriva el satanismo, de ahí vienen las orígenes del satanismo, del panteísmo? ¿Por qué? Porque la palabra en forma satanismo proviene de Satanás, de Satán, ¿qué quiere decir? O que viene del hebreo, el cuestionador, el opositor, el adversario. Hasta ahí no hay nada malo, solamente es alguien que cuestiona, que se opone, y que se pone como en contra de algo que no le parece, que no le parece lo justo. Y ¿por qué lo justo? Al ratito les voy a decir los once mandamientos satánicos que existen ya en, ahorita les platico de dónde está, ahorita un poquito más adelante en este mismo podcast. Entonces todo parte de ahí porque era lo opositor a lo que la iglesia o la doctrina cristiana en ese tiempo estableció. Entonces ellos establecieron o determinaron que Satanás era esa persona con cuernos y con patas de chivo, etcétera, etcétera. Ahora, ya tenemos la base desde donde viene el satanismo, que es del panteísmo, que es una base celta, que estamos hablando de 6.400 años antes de la era judio-cristiana. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, este satanismo se divide en dos. Y aquí es donde la mayoría de mis amigos hablaron de una cosa que no estaba tan fuera de lo real, tan fuera, no estaban tan mal, no estaban tan equivocados, de un lado, de una forma. La primer corriente satanista fue creada ya de forma en 1679, esto ya en la era judio-cristiana. Y esto fue nada más denominado por una doctrina contraria a la propia y esto fue por la duquesa de Montes, que, repito, tenía o manejaba una doctrina contraria a la que se tenía en ese tiempo, que era la cristiana. Pero al fin y al cabo seguía siendo una doctrina. De ahí tomó a Lister Crowley, que fue el creador de la filosofía del telema, el nacido en 1875 y muerto en 1947. El objetivo principal de Crowley era el de que los seres humanos entendiesen que el propósito principal de la vida es la libertad y el cumplimiento de la voluntad como ley absoluta. Lo dejó en su libro, tal cual nombrado, El Libro de la Ley. Este libro indicó, junto con el telema, las bases del satanismo, como se conoce incluso hoy en día, el satanismo teísta. Porque hay dos tipos de satanismos, satanismo teísta y satanismo ateísta. Primero hablamos del satanismo teísta, que es el tradicional o el espiritual. Aquí, satán es un verdadero, es venerado como una verdadera deidad. Tiene varios puntos de vista que incluyen la magia, que es manipulada por medio de rituales. El nombre en forma se le da a las formas de satanismo que incluyen creencias sobrenaturales y adoración a los demonios, literalmente como tales. Los practicantes de este tipo de satanismo ven a los espíritus como reales, como tal cual existen. Y luego nos vamos a la siguiente rama, que es el satanismo ateísta, que tiene otra base. Esta base fue hecha por Anton Sándor Lavey en 1966. Y es el satanismo ateísta o simbólico. Todavía actualmente está representado por la iglesia de Satán, que repito, la hizo Anton Sándor Lavey en 1999. Su hija la volvió a hacer reformas, que las cuales yo ya no he seguido, porque tomé nada más las bases, que son las que yo les platico del satanismo, como una forma o una filosofía de vida. Entonces, en este tipo de satanismo ateísta o la vellano, como lo menciona, los practicantes aseguran que no creen en la existencia de ningún dios externo y, por lo tanto, no ven al demonio como una deidad o entidad poderosa. O sea, no ven como un bien, un mal, que se estén peleando fuera de ellos, para nada, sino dentro, en forma de dentro de ellos, dentro de sus... y más bien ven a la figura de Satanás como un símbolo de naturaleza humana y de poder. Esta filosofía afirma que el individuo es su propio dios. Este tipo de satanismo, cabe mencionarlo, no implica un culto o adoración al diablo directamente, como lo es en el satanismo teísta o como una religión. Vamos a decirlo que el satanismo teísta es cambiar nada más el dios que tienen. Si es un dios religioso cristiano, lo vas a cambiar al otro. Es como una rebeldía totalmente, pero no deja de ser una religión. Y en el satanismo ateísta, ya se toma como una filosofía de vida, una forma de ser, explícita, como la estableció con ciertos mandamientos. de alguna forma lo estableció así en este libro de la Biblia satánica Antón Sándor Lavey, que en un momento se los voy a enumerar, a mencionar. También es muy importante, y cabe mencionar, que esta filosofía de vida, esta forma de vida, rechaza por completo los sacrificios humanos y de animales, y de hecho promueve su propia visión sobre la justicia, la indulgencia y el perdón. En este satanismo, en esta filosofía, en esta forma de vivir, se busca siempre la correcta definición de las palabras y la traducción. Para que no pase lo que normalmente todos los que están alrededor mío pueden pensar, si yo les digo soy satanista, quiere decir que soy una, se deriva de Satanás, que quiere decir el cuestionador, el opositor, entonces si soy satanista, filo de ateísta, quiere decir que soy cuestionador, soy preguntón, entonces estoy opuesto a lo que me habían dicho que eran las leyes, y estoy buscando otras bases, las cuales he encontrado en otros tiempos más antiguos. Entonces, el ser satanista es ser preguntón, es ser cuestionador, nada más, y estar buscando siempre una verdad concreta. Ahora vuelvo a lo mismo que yo les comenté y que he publicado, no existe una verdad absoluta, cada absoluto tiene su verdad. Usted puede hacer su propio juicio de cada cosa de lo que estamos ahora platicando. Las bases de esta filosofía tienen la relación con la antigua enseñanza wicca, que esto también, repito, data de 4.500 años antes de la era judeo-crista. Ahora, ¿cómo yo veo el satanismo como filosofía de vida o por qué me defino como satanista? Bien, la base principal que tengo es la ciencia. ¿Cómo? Como les dije, la energía no se crea ni se distrae, solamente se transforma. Y en algunos otros audios les he explicado cómo pienso, vamos microscópicamente hasta el cerebro y vamos a ver que todo es energía. y sobre esa energía es sobre la que se trabaja y se transforma nada más, recordando que somos un espíritu dentro de un cuerpo, no cuerpo, dentro de un espíritu. Alrededor del satanismo existe mucha iconografía, existe mucha publicidad y mercadotecnia. Toda esa es por el puro y mero gusto y sinceramente a mí me encanta esa moda. Yo la practico, me encanta toda la moda que tenga que ver con calaveras, con pentagramas, con baphomets y todas estas cosas. Yo conozco el significado, lo que las otras personas crean también depende del conocimiento de cada quien. Recuerden que la maldad está en la mente de quien lo juzga y yo solamente estoy siguiendo la moda porque es eso, no es una necesidad en el satanismo como filosofía de vida. No necesitas vestirte de negro, yo me puedo vestir del color que me pegue mi gana y hacer lo que me guste. Me gustan los persins, me gustan los tatuajes y por eso me lo hago en mi cuerpo. Yo no les digo que los demás lo hagan, yo lo hago en mi cuerpo, por eso lo publico en mis redes. Entonces, es parte de la forma de vivir del satanismo, es una forma muy individualizada. Pero bueno, no tiene nada que ver con la iconografía, con todo lo que tenga que ver con ropa. ¿De acuerdo? En realidad, un satanista hacemos lo mismo que todos, que todo mundo hace, nada más que nosotros sin sentir la culpa por nuestros actos, sino más bien siendo responsables de los mismos actos que cometemos de manera siempre individual. Entonces, otra vez, la mayoría de las personas que les pregunté tendrían el pensamiento de que un gran persona satanista sería lo más malo, lo peor. Y ahorita les voy a leer los mandamientos satánicos y ya cada quien juzgue personalmente lo que crea de esta forma de vivir o de esta filosofía. Y los mandamientos son tal cual, están tomados de la Biblia satánica de Anton Sándor Lavey, escrita en 1966. Son 11 y se los voy a enumerar tal cual, del 1 al número 11. El número 1 dice no des tu opinión o consejo a menos que te sea pedido. No voy a comentar nada entre cada uno de los mandamientos para enfocarse y que cada quien tome su propio juicio, porque yo tengo el mío personal y es donde va mi forma de vivir y mi filosofía de vida. ¿De acuerdo? Entonces, como les dije al principio, cada persona puede ser, estar inmersa en su propio conocimiento y lo único que puedes hacer es mostrar el camino y eso es lo que estoy tratando también de hacer, mostrar mis bases para que a alguien más le puedan servir también. Entonces, los voy a enumerar tal cual, ya les dije el primero, no des tu opinión o consejo a menos que te sea pedido. El número 2, no cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro que quieran oírles. Por eso hago podcast, porque aquí, si ya me escuchaste hasta aquí, es porque estoy seguro que quieres escucharme y te agradezco quienes ya logró estar hasta acá. Seguro que estamos bien entretenidos, síganle por ahí tomando cafecito, echando porrito, vamos a seguir platicando. Ya les dije, no iba a interrumpir, última vez. Entonces, no cuentes tus problemas, es el número 2, no cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro que quieran oírlos. El número 3, cuando estés en hábitat de otra persona, muestra respeto o mejor, no vayas allá. El número 4 dice, si un invitado a tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad. Otra vez, el número 4, si un invitado a tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad. La número 5 dice, no hagas avances sexuales a menos que te sea dada una señal de apareamiento. La número 6, no tomes lo que no te pertenece a menos que sea una carga para la otra persona y esta persona esté clamando por ser liberada. Creo que los andamientos son muy claros o las especificaciones de esta filosofía de vida, como que los puntos claros para guiarse como por esta rama de la filosofía. El número 7 dice, reconoce el poder de la magia si la has empleado exitosamente para obtener algo deseado. Si niegas el poder de la magia después de haber acudido a ella con éxito, perderás todo lo conseguido. Esto ya lo había platicado con varias personas. El número 8 dice, no te preocupes por algo que no tenga que ver contigo. No te metas en lo que no te importa. Número 9, no hieras, no hieras niños pequeños, no dañes niños pequeños. Número 9, no hieras niños pequeños. El número 10, no mates animales ni humanos, a menos que seas atacado o para alimento. El número 11, que es el último de estos mandamientos, dice, cuando estés en territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare. Si no lo hace, destruyelo. Bien, estos son los mandamientos que tiene Anto Sándola B en su libro, también he tomado de ahí, por ejemplo, las formas o los tipos de magia y he encontrado algunos otros temas de muchísimo interés. Es un tema, es un libro totalmente de filosofía, de una forma de vivir. Así como la Biblia es un tema filosófico, así como un libro de Nietzsche, un libro de Descartes, bueno, no matemático, un libro de, otra vez, de Baruch de Spinoza, que les invito a escuchar este podcast. Hace poco lo hice y se los recomiendo. Y bueno, rememorando, ¿de dónde data perdón en satanismo? Desde las bases oculturas wiccas, que es también mi base, donde yo tengo la filosofía o la forma de vivir. Satanismo con bases wiccas, que es una comunión con los elementos y el ser. Entonces, bajo este orden de ideas nos vamos dando cuenta que no estaban tan equivocados sobre una de las ramas del satanismo, que es el satanismo teísta, o sea, creyendo como una religión el satanismo, o sea, cambiando al Dios, al Jesús, por el diablo, el Satanás, con cuernos, pero teniendo unas bases del año de hace dos mil veintitrés años. Y el satanismo ateísta, que tiene las bases de hace seis mil cuatrocientos años, remembrando, ¿por qué hace seis mil cuatrocientos años? Porque es de dónde vienen las bases del panteísmo, que es lo que hablamos al inicio, y de dónde viene el paganismo. Estas personas, los paganos, y la palabra pagano, que también es lo que les decía, el satanismo busca reconocer las palabras como lo que son. La palabra pagano en realidad lo que quiere decir es campesino. Entonces, el paganismo, el campesinismo, lo que se guiaba es por la tierra, es por los elementos, las estaciones y las lunas. Y estas prácticas son anteriores a la era judeocristiana, cuando se estableció esta religión. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que no es una religión, al menos la que yo practico, el satanismo que yo practico, no es una religión. Yo no soy adorador de nada que esté externo exactamente a mí. Hay conocimiento más allá, porque hay unos libros de demonología, pero no te hablan así como tal, mágicamente, o un ser externo a ti, sino las propiedades que pueden ser otorgadas a tu ser. Pero ese es otro tema más profundo y a lo mejor es otro tema de podcast que podríamos platicar, ya si ustedes quisieran hablarlo más profundo, ¿verdad? Pero en sí es una forma, es una filosofía de vida, es una forma de vivir diferente a la que nos habían enseñado y que funciona, sí, a mí me está funcionando, por ahí he dejado y de hecho hoy voy a publicar por ahí en la mañana también unas fotos del proceso, de algún proceso de cierta forma que yo he vivido desde que tuve otra oportunidad de vida, de cómo lo he visto, eso es otro punto de tema que voy a tener después de cómo me enfrenté a la muerte para poder reconocer la vida en forma como la reconozco hoy día. Entonces, bueno, esto es lo que quería platicarles sobre el satanismo, sobre las dos ramas desde donde vienen y cuál es el satanismo ateísta y al que yo estoy más dirigido a la filosofía, a la forma de vivir y practicándola, sí, porque como lo dice en una de las partes de los mandamientos, de los de la Biblia satánica que dice el número 7 reconoce el poder de la magia exacto, sí hay magia, existe y está basada en la energía, en el movimiento de energía y eso es algo a lo que yo me dedico, la palabra bruja que viene del celta bruxia que quiere decir mujer sabia o empoderada, esa es la palabra que yo también tomo como brujo, un hombre sabio o un hombre empoderado que estoy estudiando y que soy satanista, soy preguntón y opositor, esto es a lo que yo me dedico, la mayoría de las personas quizá no tenía un conocimiento más en forma de lo que yo estaba haciendo, bueno ahí están mis redes, ya puede tener un poquito más palpable de lo que se trata, el satanismo como una forma de vida, no como una religión porque yo no profeso ninguna sola religión, las religiones lo que hacen es dogmas, lo que hace cualquier religión es someter, es el arte del sometimiento a cambio o para obtener un beneficio, en el satanismo no, el beneficio es propio y las bases de la magia también en el satanismo ya se las he dicho muchas veces, la voy a volver a repetir, la primera regla de la magia es utiliza la magia en tu propio beneficio primero para que puedas ayudar a otros, la magia no volvemos a decirlo es energía, entonces esto es de lo que quería platicarles, ya no me extiendo más ya llevo 30 minutotes muchas gracias a los que me escucharon a los que estuvieron aquí en este su podcast vamos a hacer cada vez más más seguido estos podcast vamos a hacer temas de interés para todos les agradecería que por aquí en youtube en spotify en cualquiera de las redes me hagan llegar sus comentarios también al whatsapp sin ningún problema me pueden hacer llegar sus comentarios a veces me tardo en contestar pero siempre les contesto al 656-136-8792 y haciendo el anuncio nos vemos por ahí el 10 de febrero en Ciudad Juárez, Chihuahua en el Coven de Magos y Brujas con la Armaguita Moga y la Armaguita Lucrecia Borgia ahí haciendo lecturas de tarot limpiezas, despojos, abre caminos, protecciones por ahí llevando ya unos jíbaros conjurados directamente para allá que ya los pueden ver ahí en el triple doble o en el venido del brujo también en TikTok síganme por ahí en TikTok también ahí estamos es un placer por ahí voy a estar haciendo otros TikTok con algunos consejos de magia, de brujería, de satanismo como es una como algunos pensamientos se modifican y que también están basados directamente en el estudio de la ciencia como Sigmund Freud como actuales como este señor Jodorowsky Alejandro Jodorowsky etcétera pero bueno estos ya serán otros podcasts por lo pronto este se termina les agradezco a todos su atención sin más yo me retiro y nos vemos y nos escuchamos la próxima Shema Forash Jail Satán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!